En octubre del año pasado, tuve la inmensa satisfacción de inaugurar la terminal internacional de este aeropuerto El Dorado, que fue además la primera gran obra de infraestructura construida enteramente durante mi administración. Recordé entonces que en 1959, el presidente Alberto Lleras inauguró el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que era entonces el proyecto más costoso y más importante de cuantos se habían ejecutado en el país. Hoy, al entregar la terminal nacional, siento el mismo orgullo que debió sentir el presidente Lleras. Solo que entonces, hace 54 años, la obra costó 100 millones de pesos. Y esta vez hablamos de una obra de 900 millones, no de pesos, sino de dólares. Hace un año, hace un año, dije que esperábamos entregar esta terminal en julio del año 2014. Y tengo que reconocerles que por fortuna me equivoqué. La competencia de los constructores, de los ingenieros a cargo de este proyecto, y también la supervisión que se hizo, nos han permitido inaugurar esa terminal nueve meses antes de lo previsto. Ojalá lo mismo ocurra con tantas obras de infraestructura, mi querida ministra, que estamos realizando o comenzando a construir en todo el territorio nacional. Lo cierto, y lo que hoy nos reúne aquí, es que Bogotá ingresa con este aeropuerto al grupo de grandes ciudades del mundo, con aeropuertos de última generación, de última tecnología. Cuando llegamos al gobierno, muchos de ustedes recordarán, nos encontramos con que había diseños nuevos para el Dorado, pues al fin se había decidido la demolición del terminal original. Pero también una discusión empantanada sobre cuánto iba a costar, cómo iba a ser su organización y además, cómo iba a pagarse. Decidimos comprometernos con el tema, hicimos borrón y cuenta nueva y decidimos hacer un nuevo contrato que nos garantizara un aeropuerto totalmente nuevo, tres veces más grande, inclusive más grande que tres veces que el original. Hoy vemos el segundo gran fruto de esta decisión, que es esta moderna y amplia terminal nacional, que con la internacional completa un aeropuerto de 183 mil metros cuadrados. Estamos hablando de un aeropuerto de casi el doble del tamaño del que tiene Panamá, o del de Lima, y equiparable sólo en tamaño, pero no en tecnología, donde lo superamos con creces a los aeropuertos de Sao Paulo y de Ciudad de México. Este es sin duda el aeropuerto más cómodo y con la tecnología más avanzada de toda la región. Este es el aeropuerto que merece Bogotá y el aeropuerto que merece Colombia. Este es un aeropuerto... Este es un aeropuerto, un verdadero aeropuerto del siglo XXI para los colombianos del tercer milenio. Un aeropuerto preparado para responder al creciente número de pasajeros que lo utilizan, que el año pasado superaron los 22 millones y con toda la capacidad de ampliarse cuando la demanda así lo exija. No hay que olvidar que el Dorado es el aeropuerto que mayor volumen de carga moviliza en toda América Latina y el tercero en la región por tráfico de pasajeros. Ya no somos el Tíbet suramericano, ese país encerrado en sí mismo de que hablaba nuestro querido expresidente Alfonso López Miquelsen. Ahora somos un país abierto al mundo, contratados de libre comercio con las mayores economías del planeta. Nuestros cielos están cada vez más abiertos porque queremos que vengan más turistas, más inversionistas, más empresarios a nuestro país y queremos que más colombianos también viajen y aprendan de otras culturas. Este año deben llegar a nuestro país unos 3 millones 600 mil visitantes provenientes de todo el mundo y tenemos el objetivo ambicioso pero posible de incrementar el número de visitantes a 4 millones para el año entrante. Y también los colombianos vamos a viajar más al exterior, entre otras cosas porque cada vez más nos quitan el odioso requisito de la visa. Ya hay nueve países que lo han hecho recientemente y ayer, ayer mismo, la Comisión del Parlamento Europeo dio el primer visto bueno, una votación de 48 a favor con 6 abstenciones para que nos quiten ese trámite en los 28 países de Europa. Así que seremos muchos, cada vez más, los colombianos y los extranjeros que vamos a disfrutar de este modernísimo aeropuerto cuyas dos terminales ya quedan en servicio. Ya lo están haciendo, de hecho, y tanto es así que en los primeros ocho meses del año el número de pasajeros se incrementó en más del 18%. El Dorado, que hace honor a la leyenda que ahora mismo deslumbra a los europeos en el Museo Británico de Londres. Y hace unas horas, tres o cuatro horas, hablaba yo con el embajador nuestro en Londres y me decía una noticia que nos debe llenar a todos de orgullo. El Museo del Oro está en el Museo Británico. Hoy se inauguró y el director del Museo Británico, uno de los museos más importantes, más grandes y más tradicionales del mundo entero, el director le dijo al embajador, esta muestra, esta exposición rompió todos los récords del museo en toda su historia en prebenda de boletas. Así estamos decotizados en el Museo de Londres. Y el Dorado es la punta del iceberg de toda una transformación que estamos haciendo en nuestro sector aeroportuario. Y espero que si nos va igual de bien que en Londres va a ser un muy buen resultado. Mientras, entre el 2006 y el 2010, se invirtieron entre concesiones e inversión directa de aerocivil un billón de pesos en aeropuertos del país, en lo que va corrido de nuestro gobierno, vamos a alcanzar una inversión de 3.6 billones. De hecho, ahora que hemos cumplido 100 años de la aviación colombiana, estamos realizando 100 obras estratégicas en 26 de los 30 principales aeropuertos del país. Como ustedes vieron en el video, ya entregamos terminadas la terminal de Cartagena, las obras de Carepa, en Neiva, en Florencia, en Cartago. Y hoy entregamos nada menos que este, el más grande, el más importante y el más moderno aeropuerto de nuestra historia. Mientras les hablo, se remodelan y se amplían las terminales de Bucaramanga y de Cúcuta. Y la próxima semana estaremos inaugurando el terminal de Barranca Bermeja. También logramos ya acuerdos definitivos con el concesionario Aerocali para la remodelación de la terminal actual y la construcción de una espectacular terminal internacional para la capital del Valle. Ahora, Cali sí será verdaderamente la sucursal del cielo, doctor Santiago, su ciudad. No puedo terminar sin agradecer y reconocer a quienes tienen que ver con esta gran obra que hoy inauguramos. Felicitaciones y muchas gracias, ministra, al Ministerio de Transporte, a toda su gente, a la aeronáutica civil, a todo su equipo de supervisores, interventores, quienes le madrugaron a las grandes obras de infraestructura. Muchas felicitaciones al concesionario, a OPAIN, por cumplirles a Bogotá y a Colombia. Por cumplirles con este aeropuerto tan bonito y tan funcional y por hacerlo en un plazo inferior al que se había pactado, a pesar de que muchos decían, muchos nos decían que eso no era posible. Y cuando me refiero a OPAIN, lo hago también, por supuesto, a todos sus directivos y sus socios, comenzando por Odinza y su presidente, Víctor Manuel Cruz, a todos los empleados, a todos los contratistas, a todos los responsables de esta obra monumental y de su operación durante los próximos años. La transformación de los aeropuertos en Colombia es una realidad palpable. Y forma parte, y ustedes lo saben, de esa gran revolución de la infraestructura que está cambiando para siempre la faz de nuestro país. Próximo lunes, para no ir más lejos, terminaremos de abrir las licitaciones de la primera ola de concesiones viales de cuarta generación. Las primeras nueve autopistas de gran envergadura que en cuatro o cinco años van a cambiar los conceptos de tiempos y distancias en nuestro suelo colombiano. No más esta primera ola representa una inversión de 10 billones de pesos. Y tenemos programadas inversiones de 46, 47 billones si subamos todo. Así que tenemos muchas razones para ser optimistas, muchas razones para creer, muchas razones para sentirnos orgullosos. Esta nueva terminal es ahora nuestro orgullo, orgullo de todos nosotros. Aquí se ve la mejor tecnología, pero se ve también, y eso está claro, el talento y el sudor de los colombianos, que fuimos capaces de levantar una obra a la altura de cualquiera de las mejores del planeta. Y ahora sí, que vengan, que lleguen, que aterricen y que despeguen los vuelos desde y hacia todos los confines del país y del mundo. En Bogotá los esperamos para reiterarles desde este bellísimo aeropuerto que la respuesta es Colombia. Muchas gracias. Así construimos un país moderno Ministerio de Transporte Estamos transformando a Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!